Bueno muchachos, hoy es el último día de ensayo de La Fogonera Ya estrenamos mañana, así que nada más lo voy a llevar un solo día de ensayo porque siento que me pasé un poquito con los videos de Flintstones Digo, Bedrock Twist Este es un proyecto que empezó desde el año pasado y nació después de la obra de Aranjo porque nos dimos cuenta que el teatro es algo muy bonito y algo importante y no queríamos limitarnos a que la obra pase y se acaba todo sino que queríamos que fuera un proyecto constante como el de Deval y esperamos hacer una familia como ellos Además No sé Buenas Buenas Bien muchachos, ya ahora sí vamos a práctica ya se acabó la primera reunión del Drama Club Ya aquí es directo al teatro Sumo Cierra, pon tu mano en la cámara No importa Exactamente Casualmente es el mismo teatro que Aladín y Bedrock Hola muchachos Esta es la cuarta vez que tal Cuarta vez, cuarta vez Oh wow, ya está ya está listo el carro de casa Hola Luis Hola Luis Hola Mowgli Hola 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Arnold en esta también es backstage Yo aquí estoy de ensamble y backstage Para los que no sabían Para los que no sabían, la faulera es la Cenicieta Panameña y esta es una de las hermanas Ana Ya la han visto antes a Sumo Sí, sí, la han visto antes Ahí salen en el blog Dos, tres o tres Ya le dije a Agustín que tú ibas a ser de Balú y yo de Mowgli Dice que está Hola Nati Hola ¿Cómo estás? Sala ¿Me puedes resolver la colita y repito? Pasa la misma situación de lo que lo hice antes que me hicieron eso a mí ¿Qué cosa? La colita, me la pusieron para arriba El padre Riendo y grabando Hola mariquito Tu padre Ay, chucha de tu padre Es la llanta ¿Qué le soñé? Se rompió el... El... No Esto Lo siento ¿Cómo te sientes Sierra? ¿Rompiste un... ¿Cómo se dice esto? ¿Un hangar? Un... Un tendedero Un tendedero Y una resortera... O sea, butilería No, pa' las bestias Sierra Mete pata Hola ¿Cómo estás perro? Bien, tu es clavo Todo bien Nada, para lo que no saben Ese es el personaje del... Un perro y un caballo Sí, ese es el personaje del clavo La mayoría de la escenografía para... Para lo habrá cambiado desde la última vez Buen trabajo Hernán, buen trabajo Sigue así Se supone que esto es utilería Pero bueno Hola 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 Ok, aquí vemos a este individuo con su vestido de negro esclavo No, espérate... No, espérate... Ahí está... Recarga a los esclavos Y los cuadritos con gorditos No... No... Los cuadritos con gorditos Mira, ahí está... ¿Ustedes que camisa...? ¿Están ahí o no están ahí? No... Yes, cha... Esos zapatos... ¡Egua! Cuidado con la caja de arriba, eh... No, aquí no está... Estamos en la búsqueda de las orejitas de Charik ¡Qué bella! ¡No da! ¡No lo puedo terminar de tinta porque no da! ¿Por qué? ¿Cómo hace que no da? Es que no terminas de tinta ¡Oh, vaya! Es que era látex líquido ¡Oh, vaya! Y ya intenté con waterproof mascara y terminé con la boca negra ¿Intentaste con qué? Con waterproof mascara ¡Waterproof eyeliner! ¡Water! ¡Water! Yo repito después de ti ¡Water! ¡Waterproof! 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 Ah... Ya creo que a ti lo dejamos, muchachos ¡Chu! ¡Chu! ¡Di tu línea! ¡Gracias! ¡Brito! De la nada da un papel con mi nombre, espérate ¡Taraaa! ¡Jerina! ¡Jerina! Pero es una de esas viejas rusas Las viejas ruplanas Los podemos querer con nosotros que están en sigos ¡Jerina! ¡Jerina! ¡Oh, tu verse? ¡Jerina! ¡Tomae! ¡Jerina! 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 No sé qué hacer en un vlog Vamos a presentar a los personajes Hola Es mi primera vez usando un vlog Ah sí, qué pretty Bueno y ahora vamos con Yuri Hola Es mi primera vez usando un vlog Ayúdame, ven conmigo Y aquí está la fogonera Se fue La fogonera en el vlog Estoy en backstage Aceptarse Ay yo salgo a la cena Yo salgo a la cena Ok, ok, ok Está correcto Apagaré la cámara vlog, sí Muy bien, suban Eso es Bueno, ya estamos listos para el Luya Mira Gallo, llega Mira el outfit Mira ese outfit Ya estamos Estamos ready Si, si La fiesta ¿Para qué? Ya la bestia Creo que se le perdió el barco Mira 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 Look Mira Mira Watch Mira Mira vibration visualize parenthese Si se 찮a em funz P 책 Livre Choose esta madurday 石 t